Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pachataroc, les saluda Mika. Bienvenidos a una nueva lectura colectiva. Recuerden que esta lectura no es personal, no a todos les va a resonar. Recuerden también que esta lectura es atemporal, es decir, no tiene fecha ni tiempo de caducidad y que resuena para todos los signos. Si te resuena, obviamente lo tomas y no lo sueltas, lo dejas volar, lo dejas fluir al universo. Ok, vamos a ver qué mensajitos nos entregan las cartas en este momento para mi maravilloso colectivo. Ok, vamos a ver qué mensajes nos entregan las cartas en este momento. Recuerda que si estás acá, no es por pura coincidencia, es porque el universo quiere darles a conocer algún mensaje importante a cada uno de ustedes. a aquellas personas nuevas que están acá, les invito a suscribirse, activen la campanita de notificaciones y, por supuesto, regálenme un me gusta. Ok, vamos a ver qué mensajes nos entregan las cartas en este momento para mi colectiva. Ok. Ponemos para allá eso. Ok. Bien, mi colectiva. Recuerden, chicos, no atascarse con energías que no les corresponden. Un saludito muy cordial a todas las personas que me siguen. Es decir, a todos mis suscriptores. Ok. Bien, mi colectiva, hermoso, que tenemos acá, la carta de el mago al reverso. Yo siento que hay personas en tu entorno con energías muy bajas, personas oportunistas de las que, aunque tú les ayudes, no quieren ver a nadie bien, no te quieren ver bien, mi colectiva, en pocas palabras. Estas personas te han pintado como lo peor del mundo. A ti te han pintado como la oveja negra. Te han maltratado psicológicamente, físicamente, han hablado mal de ti. Se la pasan hablando de ti. Y lo disfrutan. Yo siento que muchos de estos seres tóxicos, pueden ser parientes o familiares, que tienen intereses muy ocultos. Son muy, muy ambiciosos, por lo que puedo observar aquí. Entre ellos tienen sus peleas de dinero, de poder, por quien tiene más, y también se atacan con brujería. Son gente totalmente negativa. ¿Qué te digo acá? Hombres y mujeres, personas ambiciosas, personas avarientas, que se muestran como seres cordiales, amables, como justos, pero no lo son. Son totalmente lo contrario. No veo que tengas conexión con estas personas, porque son de aquellos que no cambian jamás. Nunca cambian mi colectiva. Se mantienen tal y como son. Pase lo que pase. No veo que tengas conexión con esta gente, para nada. Pero, ¿qué te digo yo? Estas personas sí son ovejas negras, son gente tóxica por sus comportamientos. Querían verte mal, mi colectiva, y reciben una torre. Reciben su propia torre, la que crearon en algún momento para ti, que tenemos rey de bastos, al reverso. Estas personas se la pasan bebiendo mucho alcohol, tienen adicciones. Les llega la torre a estas víboras. Se les acabaron los brindis, las celebraciones, los festejos, que muchas veces realizaron en tu nombre, por tu caída, por tus problemas, por tu sufrimiento, por tu enfermedad. Les llega una situación de caos. Vivirán su torre en sus propias vidas. ¿Qué te digo? Tus perseguidores tendrán múltiples castigos. Les vienen muchas cosas. Veo deudas. Alguien que ha estado todo el tiempo metido en problemas, le llegan muchos fracasos, accidentes. Son personas que siempre están involucrados en problemas. Puede ser en el ámbito legal o puede ser problemas de chisme, de rumores, de habladurías. Una persona que le debe a todo el mundo. Personas que tendrán fracasos, traiciones en sus vidas. Sus vidas se convierten en un infierno, mi colectiva. Estas personas serán juzgadas en la tierra, tanto como en el cielo, porque festejaron por tus caídas, diestra y siniestra por lo que puedo ver acá. ¿Qué te digo, mi colectiva, la carta de la luna? Esta gente se atormenta día y noche porque te hicieron trabajos de magia. Son personas que oyen voces, personas que tienen pesadillas, personas que no pueden descansar, porque hicieron mucho esta gente para humillarte, para que los demás te humillen. Gozaban con eso. Se divertían viendo que otras personas te humillaran. Son un grupo de gente despreciable. ¿Qué te digo? Que no hacen nada bueno por ellos y por eso se dedican a hacer maldad para otro. Yo te hablo acá de varias personas que metieron sus manos y sus bocas para hablar mal de ti y para hacerte daño. Tendrán finales terribles, finales de terror, mi colectiva, por decirlo así. ¿Por qué les llega su castigo? Yo siento acá que se la pasan discutiendo por ti, día y noche. ¿Por qué todo el tiempo? Porque quieren que los demás te hagan pedazos. Porque quieren que los demás digan cosas de ti, pero cosas malas. Yo siento que han sido capaces hasta de pagar para que hablen mal de ti. Han pagado para lo que sea. Es decir, te han hecho hasta magia. Eso solo hace la gente que no tiene nada que hacer. Mi colectiva, mientras esta gente más te ataque, que peor será el castigo para ellos. Y no lo han querido entender. ¿Qué van a entender? Son personas totalmente tóxicas. Les llega el castigo y no lo van a querer entender nunca. No van a pensar que es castigo, sino que tú has estado enviándoles de vuelta su maldad. ¿Qué te digo yo? Ten fe. Dios se encargará de que todo salga a tu favor. Que se haga justicia. Falta poco para que se descubran todo lo que esta gente ha hecho en tu contra. Lo que has hecho y lo que no has hecho. Has hecho un bien para ellos, pero te han pagado súper que mal estas personas por lo que puedo ver acá. ¿Qué te digo? Están mal psicológicamente. Son personas que se rehúsan a creer lo que realmente eres. Tratan de autoengañarse, atacándote, difamándote. Yo siento que te hablo de personas a quienes les abriste las puertas y te pagaron mal. Quisieron destrozarte tus energías, tu vida. Es parte de tu entorno cercano, de tu círculo cercano, esta gente. ¿Qué te digo de estas personas? En sus corazones solo hay maldad. Y debido a eso están pasando por situaciones extremadamente horribles, extremadamente feas. Estas personas tratan de mostrarse ante todos que están bien, que están felices, que están disfrutando. Pero no es así. Están pasando por karma. Es tan intensa su maldad que son de aquellos que le venden su alma al diablo con tal de dañarte a ti. Yo siento acá rituales muy pesados, muy fuertes que han hecho en contra de ti con tal de verte mal, con tal de obtener lo que quieren. ¿Y qué es lo que esta gente quiere lograr? Destruirte a ti. Estas personas, yo te puedo decir, junto a otros han querido provocar muchos derrumbes en tu vida. Yo te hablo acá de personas paranoicas que te señalan a ti de paranoico, te señalan de intratable, te señalan de una persona totalmente, ¿qué te digo? Horrenda. Una persona mala, malo, seas hombre o mujer. Yo siento acá la energía de un hombre que ha tratado de atacarte por todos lados. Y esta persona no tendrá paz hasta que se arrepienta. No podrá descansar, no tendrá paz. Nada le va a fluir a esta persona hasta que tome conciencia de lo que ha hecho. Cinco de copas. A mí me marca mucho la distancia entre tú y estas personas, sobre todo con este hombre que se portó muy, muy, pero mal contigo. Entre comillas, esta persona ha sacado a relucir tus defectos, tus errores. Este hombre ha ido detrás de tus caídas para celebrarlas. Alguien que te tiene fastidio, te tiene odio, alguien que te tiene en su mente y no puede dormir. Es un paranoico. Una persona extremadamente, que te digo, que ha enloquecido por ir detrás de ti. Alguien a quien tú le ayudaste, le apoyaste en algún momento, en una enfermedad, en un problema, en un disturbio económico, por decirlo así, no le importó. Fue desagradecido contigo por completo. Es un ser muy despreciable. Yo te hablo acá de un maltratador, te hablo de un manipulador, de un charlatán. Y yo veo que tú la has pasado muy mal por culpa de esta persona habladora, lengua larga, falsa, mentirosa, que no valoró nada de lo que hiciste en su momento. Yo siento acá mucha gente desagradecida en tu entorno, mucha gente que te pagó mal. Le diste la mano y te pagaron con un puntapié. Yo te hablo de personas que tú te retiraste porque te decepcionaste por las cosas extremadamente horribles que hicieron en tu contra. Derramaste muchas lágrimas y estas personas veo que actuaron de la manera más baja en tu contra, sin piedad, porque sabían que sufrías y lo festejaban, lo celebraban. Yo te hablo acá de una energía de un hombre muy malo que tuviste que ser muy fuerte para reconocer que te traicionó de la peor manera. Esta persona mordió tu mano, mi colectiva, directamente. ¿Y qué pasa acá? Esta persona está pasando por bancarrota. Se sentía valiente esta persona buscando y hablando mal de ti, rebuscando en tu vida, utilizando personas en tu contra injustamente. Puede ser junto a tus familiares políticos, puede ser, o tus familiares de sangre. Puso a todo el mundo en tu contra. Te pusieron en el ojo del huracán por culpa de esta energía masculina y están pasando por confrontación. Yo siento que esta gente se pelea día y noche. ¿Por qué? Porque están pasando por necesidades, están pasando por problemas económicos y también porque se culpan unos a otros por lo que les está sucediendo. Porque te atacaron y todo se les está devolviendo, pero es por justicia. Gozaban haciéndote daño. Yo siento acá personas que alardeaban de lo que hacían. Son personas que te atacaban, te hacían daño, te hacían maldades, trabajaban tus energías y aún así pregonaban de su felicidad. Que eran felices atacándote. Pregonaban de una felicidad que es falsa. Yo siento que estas personas viven en las sombras o se convirtieron en tus sombras por tratar de ser como tú. Ahora se convirtieron en fantasmas. Solo por envidia, porque tú no les hiciste daño. Simplemente odian tu carisma, tu esencia, tu forma de ser. Yo siento que estas personas querían o buscaban la manera de aplastarte, preparaban con dedicación, rituales, hechizos, magia, ceremonias para destruirte. Con días, con fechas. Son personas que casi que cruzaban los dedos. Para que sus rituales hagan efecto lo más rápido posible. Apostaban de todo. Lo que tenían y lo que no tenían y ahora están pasando por carestía. Siento que de alguna u otra manera mi colectiva lastimosamente tú te topas siempre con personas así. Personas de alma oscura, personas negativas, personas tóxicas, traicioneras, envidiosas, mala gente que le surge un sentimiento de envidia pero no es tu culpa, no te sientas mal, es por tu esencia, es por tu forma de ser. Yo siento que a estas personas que te hicieron daño, a esta energía que te ha hecho daño, esta energía masculina que ha hecho de todo en tu contra, le va a caer un karma demasiado grande. Tú te vas a asombrar mi colectiva, cómo van a caer de la noche a la mañana, cómo van a ser castigados, uno a uno o todos de golpe, las personas que se alegraron por verte sufrir, las personas que se alegraron haciéndote daño, las personas que festejaban, celebraban y se reunían para trabajarte a base de magia, 70 veces 7 será devuelta toda su maldad. Yo te digo algo, será tan horripilante todo lo que le sucede a estas personas, tomar nota de esto mi colectiva, porque no quedará nada bajo piedra de lo que esta gente ha hecho en tu contra. ¿Qué siento acá con la carta de la luna? Querían vengarse de ti. Han querido que des pasos en falso para juzgarte, para señalarte, para desquitarse de lo que tú descubriste. Yo siento que descubriste sus traiciones, las más bajas que pudiste haberte imaginado. Por lo cual te sientes absolutamente decepcionado, decepcionada. Son personas que están constantemente chupándote la sangre, son vampiros energéticos, te culpan de todos sus errores, de todos sus fracasos, te culpan de todo lo que han hecho en tu contra y que tú los alejaste de tu vida, sean tus amigos, tus familiares, tus parientes, etcétera, etcétera. Yo siento que estas personas fueron tan despiadas contigo porque han venido actuando con planes estratégicos en su cabeza. Yo te hablo acá desde trampas, estrategias, hasta mentiras, calumnias y brujerías. Te han estado espiando por medio de las redes mi colectiva, espiándote, stalkeándote, vigilándote, monitoreando. Son personas que te fallaron y por más que le quitaste la máscara siguen negando ante los demás y están enfurecidos por esa situación porque tú lo descubriste. Tu intuición te ayudó, eres una persona extremadamente intuitiva, sabes perfectamente lo que te hicieron estas personas, no contaban con eso, estos seres despreciables. Tú los descubriste y obviamente no los quieres ver cerca de ti, los quieres ver muy lejos. Son personas que no se han querido ir de tu energía, que se han aferrado a ti, que solo quieren torturarte porque los descubriste y no lo toleran. Estas personas son envidiosas por naturaleza, son de aquellos que no quieren que tú tengas nada, son de tu entorno muy cercano, que fingían en el momento que se alegraban por ti, por tus logros, por tu abundancia, por tu prosperidad, por tu felicidad, por tu hogar, pero no era así. ¿Por qué? No soportan que tú lo superes, por eso tratan de ponerte el pie en todo momento, quieren verte destruido, destruida mi colectiva, quieren verte mal. Han venido haciendo de las suyas a tus espaldas, te querían ver destruido y están pasando por revés. Decidieron pasar del bien al mal, pero no es tu culpa, fueron sus propias decisiones. ¿Por qué? Buscaron excusa para hacerte daño. Sienten venganza hacia ti, pero eso no veo que tenga justificación. Estas personas decidieron arruinarse sus vidas. No quisieron seguir adelante, ser felices, disfrutar, simplemente quisieron arruinar la tuya. Fuiste una excelente persona con estos seres desagradecidos que te mordieron la mano una y otra vez, que querían sabotear lo bueno que llegaba a ti. Yo siento que estos seres tienen mucho odio hacia ellos mismos y ese odio hace que lo proyecten hacia ti. Toda su basura la proyectan en ti porque te han querido detener, han querido ensuciar tu imagen, han querido ensuciar tus energías, tu camino, pero tú eres divinamente guiado y esta gente no lo tolera, mi colectiva. Tú estás siendo protegido por tus guías, tus ancestros, por tus ángeles, porque a pesar de todo lo que han hecho no te han tocado. Te pudieron haber lastimado, pero no derrumbado mi colectiva como han querido. Te hicieron brujerías, daños energéticamente, varias personas, lucharon en tu contra. Yo acá por mucho tiempo, para algunos de ustedes más de dos años, cinco años, nueve años, ocho años, diez años mi colectiva. Para algunos le va a resonar de esa manera. Siento acá varias energías, hombres y mujeres puede ser que están en ansiedad, en locura, en negatividad, piensan que tú estás metiendo mano, que tú estás interviniendo en sus vidas porque están en caos, en conflictos, en problemas, en rupturas, en enfermedad, en escasez, en negatividad. Siento que tú les diste la espalda, hacían manifestaciones en tu vida, te alejaste porque obviamente era lo mejor para ti, no podías tener cerca de ti esta gente tóxica, esta gente negativa, mi colectiva, la carta del ermitaño y el loco, yo creo que estás en un proceso de transición, de soltar, de seguir adelante, de sanarte, ya no te enganchas con esta gente, con sus comentarios, con sus maldades, en esa energía tóxica, de esas personas que te querían ver destruido, de esas personas que te querían ver caer, que rogaban y cruzaban los dedos por verte caer, que trabajaban noche y día para derrumbarte, que buscaban por todos lados alternativas, buscaban opciones por todos lados para ver cómo destruirte, para ver cómo dañarte y estas personas están sufriendo muchos cambios, yo te hablo de personas que no pueden avanzar, que están en estrés, en ansiedad, no pueden descansar y te culpan a ti de todos sus errores, mi colectiva, de todo lo que les está sucediendo, son personas que no vibran bien, son personas extremadamente negativas, son personas extremadamente tóxicas, yo siento mi colectiva que lastimosamente tu propia familia habla muy mal de ti, para algunos de ustedes es así, los critican, los juzgan, se suben un pedestal, pero a ti te ponen por los suelos, ten paciencia, todo se va a ajustar, la o las personas que te hicieron daño van a terminar muy mal, los que te lastimaron van a recibir su castigo, las personas que te hicieron daño al karma los va a castigar, se van a cargar de ellos, son personas que todo el tiempo se dedicaron a trabajar en tu contra, están siendo castigados, se sienten estancados, llenos de cargas, van a pasar tantas dificultades, mientras tú, mi colectiva, vas a ir cerrando ciclos, vas a salir de todo lo que estaba en tu contra, de toda la maldad, de toda la negatividad que estaba en tu contra, mi colectiva, yo siento que las personas que te estuvieron haciendo daño, están siendo víctimas de habladurías, por todo lo que pusieron en tu contra y por todo lo que hablaron en tu contra, se les ha puesto en su contra, o sea, están pasando por un rebote, yo siento que una persona influyó en terceras, hablando mal de ti, cosas muy negativas, lanzaba cosas muy negativas hacia ti, situaciones que no eran ciertas, creadas por alguien muy despreciable, muy desagradecido, cosas que fueron muy injustas, la carta de la justicia me dice que las cosas se van a estar acomodando a tu favor, es como si todo se pone en su lugar, cada quien en su lugar, tal y como actuó, acá me habla de un Dharma que está por llegarte, es por tus buenas acciones, de tus buenas intenciones, me habla de que vuelve a ti todo lo que diste, me habla de que vas a estar muy feliz, vas a tener la oportunidad también de ver a la o las personas que te hicieron daño o que estuvieron dispuestos a hacerte daño, que estuvieron dispuestos a ponerte en un lugar donde no pudieras salir, en un lugar de problemas, conflictos, dramas, que les corresponde a ellos por karma, mi colectiva, sigue escuchando tu voz interior, es muy importante, tu intuición te llevará al éxito, mi colectiva, no desde eso, confía en ti, confía en tus protecciones, Dios te tiene altamente protegido, porque yo, personas con mucho rencor hacia ti, con mucha envidia, con muchos celos, con mucha venganza, que han querido adueñarse de tus oportunidades, de arrebatarte tu felicidad, incluyendo relaciones humanas, han querido verte depresivo, han pagado por trabajos en tu contra, estas personas serán castigadas por su mal corazón, te atacaron muchísimo en el pasado, mi colectiva, y ahora están recibiendo su torre, la que crearon en algún momento para ti, personas que te atacaban llenos de adicciones, llenos de maldad, personas que te atacaban de toda su basura tóxica, de toda su basura energética que llevan consigo, de todos sus fracasos y todos sus errores te culpaban a ti, incluso son de las personas que te atacan de que tú eres el culpable de todas las brujerías que te han hecho y todos los ataques que te han lanzado, son seres extremadamente despreciables mi colectiva, chicos espero que les haya resonado esta lectura fue hecha con mucho cariño para todos ustedes que les haya servido de mucha ayuda por supuesto a aquellas personitas nuevas que están acá les invito a suscribirse activen la campanita de notificaciones y regálenme un me gusta besos bendiciones para todos ustedes hasta la próxima